Este es un informe especial. Mucha atención, vamos con informes especiales en esta hora de la noche, cuando ya son las 10 más 14 minutos, nos vamos a conectar de nueva cuenta con nuestro compañero Daniel Méndez, que nos informa que se registra un accidente de tránsito tipo atropellamiento. Una persona resulta gravemente herida luego de ser embestido por el conductor de un taxi. Allá se encuentra nuestro compañero Daniel Méndez en vivo. Buenas noches, Daniel. Este es un informe especial. Así es, muchas gracias, compañeros. En estudios principales de HCH Televisión Digital, a esta hora de la noche se reporta accidente de tránsito tipo atropellamiento. Una persona del sexo masculino ha resultado con heridas graves en su cuerpo luego de ser atropellado por este vehículo tipo taxi con número de registro 2105. Esto ha ocurrido a esta hora en el Boulevard del Norte, justamente a la altura del Mercado Zonal Belén. La persona ha sido aventado por varios metros y auxiliado por personas que se encontraban en el lugar. Han llegado paramédicos del 911, quienes lo han trasladado a un centro asistencial. Únicamente fue identificado como Mario, esta persona que lleva varias heridas en su cuerpo. Y que según el testigo, el testimonio de las personas que se encuentran y que observaron el percance, pues al parecer la persona que fue atropellada anda en estado de ebriedad e intentaba cruzar el Boulevard del Norte cuando fue alcanzado por este vehículo tipo taxi. Repetimos, una persona ha resultado gravemente herido luego de ser embestido por este vehículo tipo taxi. Vean el vidrio frontal, ha quedado completamente destruido producto del fuerte impacto, el cual esta persona pues al ser atropellado impactó en el vidrio frontal y posteriormente cayó al suelo. Lo lleva a heridas considerables en su cuerpo y repito, fue trasladado a bordo de una ambulancia con número de registro 207 al hospital escuela. Son accidentes de tránsito que ocurren a esta hora de la noche en la capital de la República, precisamente aquí en el Boulevard del Norte a la altura del Mercado Zonal Belén. Esta persona que ha resultado con heridas en su cuerpo. Es lo que les puedo informar compañeros, a esta hora de la noche a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH, con las imágenes de Mauricio Pavón y el apoyo logístico de Francisco Javier Quirós. Yo retorno con ustedes.